Lo supongo o no? Bueno, supone que sí. El tema se llama funciones elementales. Entonces, os voy a enseñar lo que es estudiar, porque parece que no lo sabéis, ¿vale? Que lo tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Y luego que otras cosas también las hacéis, ¿eh? Eso también lo había aprendido solo, ¿eh? Lo de también lo había aprendido solo, pues esto también se aprende, que ya está bien. Tenéis que hacer... Un resumen. Primero, yo le llamo formulario. Sería un resumen formulario, porque hay cosas... Son de matemáticas y, bueno, son expresiones... Expresiones algebraicas. Y aquí viene. Cómo calcular los puntos de corte. Como ya el signo de una función. Y viene aquí. ¿Vale? No creo que sea muy difícil de entender, porque otras cosas sí las entendéis. ¿Eh? Lo que interesa es si lo entendéis. Simetría. Par en par. Una cosa que se llama estudiar, que me abro el libro en mi casa y lo pongo a estudiar. Funciones polinómicas. Aquí vienen las características. La parábola. Y cómo se dibuja una parábola. Las funciones racionales. Y cómo se dibuja una hipérbola. Funciones con radicales. Las funciones exponenciales. Y las funciones logarítmicas. Lo voy a explicar bien, porque parece que hay gente que no se entera mucho. No es copiar los cuadritos amarillos, que no estamos en primaria. ¿Vale? ¿Vale? Es. Estudiar es. Copiar la teoría y un ejemplo. Copiar la teoría. Entenderla y un ejemplo. Copiar la teoría y un ejemplo. Copiar la teoría y un ejemplo. Muy simple. No. No le veo ninguna dificultad. La que no viene aquí. En la recta, pues ya la he visto en otro tema. La matemática tiene teoría. Si no lo queréis entender. Bueno. No lo queréis entender y por eso estáis aquí. Hay que estudiar algo. Es un resumen. Algo. Entender algo, ¿no? Ejercicio. Venga. Pon, pon, pon. Ya está.